¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ohhhh! ¡Oro, roro! ¡Ohh! ¡No! 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 ¡No me asociase! ¡Ay, no teus! ¡Soy tão jove! ¡Lindsay, no! ¡No! 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 En la sala blanca, en el sangue de salsa de reina. Calma, las tres sonas. ¡Vá, tercera! Tres personas aquí en paz, conversando. Y de repente surgem a Samaras, un del desierto. Ah, ¿vos es un grupo? Ah, ¿me han tres Samaras? No, ¿duas? Ella se voló a Demi. ¡Ay, estoy morrendo! ¡Ya morri! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo morri! ¡Ya morri! ¡Ya morri! ¡Ya morri! ¡Ay, things sound fine! Ajá! ¡Suscríbete al canal!